Y en esto vamos a sumar a Sofía Fernández, donde realmente como equipo de trabajo y hoy siguiendo el paso a paso de que, el cual, ¿no? Sofía, le dedicaste a este trabajo y a este tema tan sensible para toda una sociedad que aún no sabe qué pasó con Abigail Carniel. Exactamente, los invito a ver este informe y después vamos a hacer algunas conclusiones y algunos otros datos que se desprenden de esta investigación. Un día me iban a golpear la puerta y me iban a decir que mi hija estaba muerta. Siempre se lo dije. Abigail tenía 18 años, toda una vida por delante. Sin embargo, nada se sabe de ella. Abigail Carniel no aparece. La causa de su desaparición da la impresión que está estancada, donde no hay detenidos y los avances de la investigación solo dan indicios de que habría sido asesinada por una disputa de drogas. Abigail fue un corderito que llevaron al matadero, al cual hoy no la encuentro, porque fue el chido expiatorio, digamos, de estos tipos, la excusa perfecta para culparla y desaparecerla. La fiscalía ha interrogado a muchísimos testigos, ha practicado un montón de medidas judiciales, entre ellas unos rastillajes tendientes a establecer si Abigail Carniel, bueno, dónde habrían quedado los restos mortales de Abigail. La familia de Abigail Carniel hasta con pico y pala salió a buscarla por toda esta zona del Chayao, intentando dar con un rastro de ella. Inclusive contrataron a personas que pagaron de su propio bolsillo para poder encontrar una pista. La fiscalía también la buscó, pero tampoco dieron con ella. Abigail había salido con dos amigas a un bar ubicado en Avenida Godoy Cruz, de Ciudad. Una de ellas, Lourdes Cuadra, conocida como Nené, se convirtió en una de las testigos principales, pero su aporte en la causa ha sido casi nulo. Sin embargo, fue en la casa de ella, donde Abigail estuvo los últimos tres días, antes de que se le perdiera el rastro. Aquella madrugada del 16 de abril de 2021, a las 0.30 una cámara de seguridad capta a Abigail subiendo a la línea 353, para luego bajarse en el barrio Sargento Cabral. Testigos sostienen que la vieron en la casa de El Cepillo, junto a otros amigos, después intentando vender una campera. Nené, soy la vi, bajá para El Cepillo, que está el Rújaga. De la investigación se desprende que Abigail Carniel fue vista por última vez aquella noche, en este lugar donde nos encontramos en este momento, que es en el barrio Sargento Cabral. Más conocida este lugar como la Casa del Container. ¿Y por qué decimos que este lugar habría sido la última vez donde estuvo Abigail? Abigail, porque cuando se la buscó con el rastrillaje y la ayuda de los perros de búsqueda de personas, marcaron este sitio. Y que la desaparecieron culpándola de cosas que hicieron, que hizo Martín Márquez y Cayetano Chumacero. Y por eso la desaparecieron a mi hija. Eso es lo que yo pienso, siempre pienso eso. Un caso complejo. Todas las hipótesis que fueron presentándose a las fiscalías, todas esas hipótesis las fuimos trabajando, las agotamos, donde se nos informó que podía estar, se hicieron rastrillajes, se utilizaron diversas divisiones de perros de búsqueda. Dicen que muchos saben lo que realmente pasó con Abigail Carniel, pero son pocos los que se animan a hablar. Y es por eso que insisten en que aporten información certera para poder dar luz a esta investigación, que hasta el momento hay muy pocos datos certeros de lo que realmente pasó. Los testigos, por el contexto donde se produjo la desaparición, están bastante, con mucho temor de presentarse a declarar a la fiscalía. ¿Quiénes son los sospechosos de la desaparición de Abigail Carniel? En el expediente figuran tres hombres, Vicente Tito Chumacero, Martín Chupetín Márquez y Matías Fido Díaz. Los dos primeros serían pichones de una banda narco que opera en Las Heras, cuyo jefe es Díaz. Los tres estuvieron detenidos e imputados por esta causa, pero la justicia les revocó la prisión preventiva por no contar con pruebas contundentes contra ellos, aunque siguen ligados a la investigación. Con el correr de los días, la fiscalía, bueno, a raíz de la condena que recayera sobre uno de los imputados, pero ya en el ámbito federal, es decir, en la justicia federal respecto de uno de los imputados, el señor Díaz Verón, La fiscalía, bueno, continúa trabajando y tiene la expectativa de que ese tipo de sentencias favorezca que aquellas personas que tuvieron conocimiento de los hechos tengan mayor libertad y mayor seguridad para presentarse a la fiscalía y dar la versión de los hechos y esa versión que nos permita alcanzar alcanzar o por lo menos establecer dónde quedaron los restos de la vida ahí. No quiero creer que es verdad, pero el paso del tiempo me dice que a mi hija allí le hicieron algo. Eso es lo que anhelo día a día, que alguna persona se compadezca del dolor de una madre, de mi dolor y que me señale un lugar nada más. Entonces, no pido identidad, no pido nada, solamente que me digan a dónde la puedo ir a buscar. Al día de hoy estoy desesperada. Había un contexto desfavorable que en el círculo que estaba con el círculo de personas que se rodeaba o con las que se frecuentaba, bueno, favorecieron un poco este silencio que hay por parte de gente del barrio Sargento Cabral que en definitiva no quiere decir qué pasó o que no puede decir qué pasó y es lo que ha motivado que la Fiscalía profundice las investigaciones y que cada hipótesis que se presenta trate de agotarlas permanentemente. Parte del hilo conductor de las hipótesis se desprende de las escuchas telefónicas, las cuales han brindado información importante para la causa como indicios de que estamos frente a un femicidio. Que uno de los pichones del chabón se pegó una gira con la guacha esa y se tomaron todas las drogas. Después le dijo él al otro hombre que la guacha se había llevado todas las drogas y que la mandaron a partir. Pero ese fuiste vos, ¿o no? ¿Cómo? Te pegaste una gira vos con la gira. ¿Ah? ¿Vos te pegaste una gira con la gira? Ahí mismo donde duermo yo con vos. ¿A dónde? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué me voy a poner el chido yo con la guacha? ¿Qué no estás hablando? ¿Qué me voy a dar? ¿Qué onda con vos? Ya estás acostando a vos, ya. ¡Vigilante, culiado! No quería que tuviera la amistad que tenía. Se lo dije mil veces. Que no se juntara con esa gente, que esa gente no era su amiga. Esa gente nunca fue su amiga. Se lo dije una y otra vez. Lo único que le digo a mi hija es que me perdone. No espero que me perdone. Donde esté. Nada más quiero encontrarla. Quiero encontrarla y darle paz a ella. Y yo saber que está ahí, que puedo llevarle una flor. Y si la justicia existe en este país, que los culpables paguen como tiene que ser. Sin dudas, la búsqueda de Abigail Carniel no debe de interrumpirse ni dejar de cesar. Debe de continuar enmarcada en este contexto de femicidio. Porque la única certeza que tenemos es que a más de un año, nada se sabe qué pasó con Abigail Carniel. Bien, Sofía, estremecedor, estremecedor, bien digo, informe. Y la verdad es que muy esclarecedor también de cosas que no sabíamos. O que no habíamos escuchado, como los audios, ¿no? Claro, exactamente. Los audios, sobre todo este de Chupetín Márquez, con esta mujer del cual se había hablado mucho, pero que no habíamos tenido oportunidad de oír. Y bueno, muchas cosas para hablar, pero quiero que cuentes vos primero, ¿qué te pasa después de haberlo trabajado tanto? Bueno, hay... De haber caminado todo esto. Sí, hay dos posturas muy distintas, ¿no? La de la familia y la de la fiscalía. La familia considera que la justicia está frenada, que no se avanza en esta investigación. La familia quiere el cuerpo de Abigail. Eso quiere respuestas. Quiere saber qué pasó realmente con esta joven de 18 años. Que me señalen dónde está nada más, es lo que decía la mamá. Y lo viene diciendo desde hace casi un año y medio. La fiscalía lo que dice es que, bueno, está trabajando en líneas de investigación, que buscan diferentes datos a través de escuchas telefónicas, de testigos que se acercan a la fiscalía. Pero hay un pacto de silencio, lo que dicen desde la fiscalía de Torres. ¿Por qué? Hay un pacto de silencio porque tienen miedo de hablar. Y a esto es a lo que se solicita, ¿no? De que aquella persona que pueda brindar un dato certero, acerca de lo que pasó con Abigail o que sepa dónde está Abigail, bueno, esto es muy importante, sobre todo para ayudar a la familia. Se protegen a los testigos. Hay un montón de herramientas que ofrece la fiscalía para que las personas se sientan seguras. Hay un dato, y esto se los agrego porque se desprende la investigación. Hay una amiga que está buscando a la fiscalía, que tuvo una conversación, inclusive que se vio con Abigail en estos últimos días, que se la vio con vida a Abigail, y que habría tenido una conversación con Nanay. Nanay es un hombre que, bueno, también residiría allí en el barrio Sargento Cabral, y que serían, o que estarían, diríamos, que tendrían conocimiento acerca de qué pasó con Abigail. Y esta chica no aparece. No aparece. Y es por eso que la fiscalía intenta dar, por ejemplo, con una de las tantas amigas o conocidas de Abigail, que al menos estuvo en estos últimos días, ¿no?, después de su desaparición. Esta chica que vos mencionabas recién, Sofi, su mamá al principio, cuando empezó y cuando desapareció Abigail, ¿ella la nombraba? Estamos hablando de dos personas distintas. Ah, sí, son Nené, la que vos hacías referencia. Ah, Nené, no, no, claro, perdón. Es la que hicíamos mención en el informe. Esta es otra persona que también habría estado con Abigail estos últimos días antes de la desaparición, y es por eso que también la fiscalía busca puntualmente para que puedan brindar información al respecto. Pero no tiene nada sobre esta mujer, sobre esta presunta amiga de Abigail. La fiscalía tiene nombre y apellido, pero no logran encontrarla, ¿o cómo es el escollo? Y es por eso que lo que intentan desde la fiscalía es romper con ese pacto de silencio para poder dar luz a esta investigación. La familia también necesita respuestas sobre qué pasó con Abigail. Bien, Sofía, muchísimas gracias. Por supuesto que esto, como decíamos al principio, trae mucha luz sobre algo que está totalmente oscuro, que tiene muchos cabos sueltos, temas por resolver. Sobre todo una duda, que es, la gente no habla porque realmente nadie sabe o no hablan por esto que vos decís, que hay un pacto y además tienen mucho miedo de las represalias que puedan tomar quienes hicieron esto. Exactamente, eso es al menos dentro de las hipótesis que maneja la fiscalía. Gracias, Sofía. Gran informe.